Alrededor de 129 incendios forestales se reportan en el país en lo que va de este año 2021, siendo el departamento de Francisco Morazán uno de los más afectados. Según estadísticas que maneja el Benemérito Cuerpo de Bomberos en relación al año anterior, se tiene una disminución del 70% en cuanto al número de incendios forestales. En el verano 2021, por decir así, los incendios forestales que hubieron antes de la Semana Santa y durante la Semana Santa, hubieron más de 60 incendios forestales. Y entre lo que va incluido también, perdón, las zacateras. Allí tuvimos apoyo bastante de lo que es las Fuerzas Armadas, el Instituto de Conservación Forestal y miembros de las comunidades adyacentes a donde están los incendios que siempre colaboran con nuestras instituciones. Las Fuerzas Armadas de Honduras a través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente trabajan en el control y prevención de incendios forestales a nivel nacional. Las Fuerzas Armadas a través del C9, nosotros realizamos lo que son labores de prevención en el combate a lo que son los incendios forestales desde los últimos meses de un año anterior, pues sería el 2020, noviembre y diciembre. A nivel nacional se hacen rondas, se hacen quemas prescritas, se hacen líneas negras y además nosotros, como parte de lo que es la protección de las Fuerzas, realizamos lo que son las capacitaciones para los señores oficiales recién egresados de las tres fuerzas, para que ellos sean unos entes multiplicadores en las unidades de combate y que se conviertan en los líderes cuando ellos van a trabajar en el combate lo que son los incendios forestales. En el año 2020 se registró a la fecha la quema de más de 17.248.51 hectáreas. En lo que va del año 2021 solo han sido afectadas 3.519 hectáreas, afectando los municipios de Lempira y el Distrito Central. Las Fuerzas Armadas de Honduras mantienen constante capacitación en el tema forestal a sus efectivos militares para hacerle frente a este flagelo que tanto daño hace a nuestros bosques y a la salud de la población en general. Los soldados, nuestras Fuerzas Armadas, el adiestramiento es permanente en todos los campos y si hablamos en la parte correspondiente a nosotros como C9, que es protección del bosque, aparte de la labor principal de nosotros, en nuestra carrera, también se implementa lo que es la parte de protección forestal, con lo que son las capacitaciones, seminarios, en cuanto a lo que es la protección del bosque a nivel nacional. La institución militar hace un llamado a la población a ser conscientes y reflexionar sobre los efectos de la quema del bosque, ya que estamos en temporada de verano y con ello se incrementan los incendios forestales.